Marcos Arreche, director de Protección Civil, una gran participación institucional para canalizar todo esto que se ha brindado desde el pueblo de Villa Langostura. Sí, Joaquín, bueno, indudablemente tenemos una participación de las instituciones que era como habíamos estimado que lo íbamos a nuclear esta colecta. Y bueno, también una gran participación de vecinos, fíjate lo que es hoy, estamos sorprendidos la cantidad de gente con los cambios de horario y todo que tuvimos que hacer, la gente igual se hizo su tiempo para poder venir y bueno, sobre todas las cosas, algo que superó lo que habíamos dicho, las expectativas y también la capacidad. Tenemos 30 metros cúbicos, que el que entiende un poco el tema sabe que no es poco, hemos llenado el camión completo con 30 metros cúbicos y bueno, ahora se está acercando un vecino de la localidad que también había ofrecido darnos una mano porque él viaja a Rosario y se va a desviar a La Plata a llevar algunas de las cosas que están quedando. Bueno, una colaboración realmente importante para lo que ha sido esta iniciativa, facilitando lo que es el camión que transportará los materiales. Sí, con una muy buena disposición de toda la administración y de toda la gente a colaborar, como toda la comunidad de La Villa, ¿no es cierto? Y copio lo que me dijo Marcos recién, que hace 6 días atrás había 6 metros cúbicos de donaciones y hoy ya casi no entraron en el camión. Así que es una muy buena forma de demostrar la mancomunión de la gente de acá de La Villa, ¿no? Me parece que una cosa que es fundamental entender que esta es la verdadera resiliencia, esto es lo que nos demuestra que un pueblo puede renacer de las cenizas, como tanto lo hemos dicho, hasta el cansancio y puede seguir demostrando que más allá de todo tiene la participación, tiene la unión, tiene esto de la organización en el trabajo, que es fundamental. Fijate lo que ha sido, para nosotros es un lujo llegar como llegamos hoy. Visitamos a la gente, la gente ya sabe hasta lo que tiene que hacer, o sea no hay que estar ni organizando mucho ni nada y creo que eso es puntual, el tema de haber trabajado en resiliencia y bueno, una vez más entender que se puede resurgir, que se puede renacer de todo esto y dejar este legado, ¿no? Que la gente realmente acompañe permanentemente y bueno, lo que más nos llena de orgullo es saber que todo esto va a llegar a buenas manos y que realmente hay muchísima necesidad, así que bueno, de existir la posibilidad seguiremos trabajando para que podamos alcanzar algo más también a la gente de La Plata y el Gran Buenos Aires. Bueno, a espaldas tuyo acaba de salir el camión, recordemos un poco a dónde es que se está dirigiendo. Sí, se dirige, bueno, en realidad es a la parroquia de San Cayetano, lo que habíamos comentado varias veces, tenemos un punto focal en La Plata que es Carina Espósito. Bueno, allá va a haber, la descarga la van a hacer un grupo de scout y alumnos, porque hay un colegio también en la parroquia de San Cayetano y no solo un colegio, dejame contar esta anécdota que nos contaron antes de ayer, también tiene un comedor y el comedor quedó bajo las aguas, o sea que tuvieron que trasladar el comedor a lo que es la zona del colegio y bueno, indudablemente que tienen problemas y graves, así que me parece que esto va a ser de muchísima, muchísima utilidad. Municipalidad de Villa La Angostura ¡Gracias!